Ahora todos nos están llamando, bajando Sabes que la está llevando Seguro porque estamos bien La música ya me instale Ahora somos ricos, ahora las mujeres El cuello manda un diamante De menor yo me la busqué Andando en la calle Ahora somos ricos, no me cambia la plata Cambio como ustedes me ven Tenemos mucho carro y prenda No busques que el bolete a ti te muerda Se me ve brillando lo que no te sorprenda Con tu perra está buscando que me atienda Explotamos la tienda Pensamos rápido, pensamos rápido Pensamos rápido, pensamos rápido Me clubeta, la en diamante y le puse dos tetas y la enchuleé Con un puente de perco y cojo de mes Y como un kilo de gueta, la en dejé Anfeta, bajo el liga pasando burretas Con guardo para robarse hasta papandereta Todo loco, digo siempre borran mis chivetas Las mías son reales, las tuyas son fecas Yo me aprietan, si me venden el año ellos aprietan Pero es tan claro que en la calle respetan Tengo después del print, ahora son mis camionetas Donde te pillemos De menor yo me la busqué Andando en la calle Ahora somos ricos, no me cambia la plata Cambio como ustedes me ven Del menos yo me la busqué, andando en la calle Ahora somos ricos, no me cambian la plata, cambio como ustedes me ven La bus, la bus, la bus, la bus, ahora somos ricos Ricos, ricos Ricos